¡Suscríbete al canal! Pero bueno chicos, vamos a esperar Bueno, este güey empieza a matar el camarada Este LGD ángel, ¿vale? Hermano, tranquilo, tranquilo, o sea, sé que estás Un poquito ambicioso para Matar y destruir a la bestia, porque yo también lo estoy Pero Hay que tranquilizarnos un poco, ¿sabes? A ver, espérate, vamos a ver dónde está la bestia Porque es que pueden estar por aquel lado y es que necesito Escuchar, chicos, o sea, si de repente Me quedo callado, es porque Estoy escuchando si por ahí viene la bestia Pues no, no lo escucho No, no la escucho, chicos Vale, la bestia por ahí anda O sea, de que anda por ahí, anda por ahí Pero bueno, a ver La bestia, la bestia ¿Dónde está la maldita bestia? O sea, güey ¿Y por qué no la lleva a ningún punto? O sea, se estará quedando en modo O sea, no se estará moviendo ¿Qué pedo? No la veo, chicos, no la veo Seguramente ustedes ya la vieron por ahí pasar Y... pero yo no la he visto Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto Bueno, pues nada Lo que sí no nos conviene es estar juntos, chicos Porque igual ese güey puede estar por aquel lado Y nadie sabe Aunque bueno, ese güey No entiendo la bestia por qué no está agarrando los puntos, ¿sabes? Ese es el objetivo de la bestia Agarrar puntos Pero bueno No No está, chicos La bestia se ha ido a otro lugar A ver Esa bestia no entiendo cómo Chicos, pero no está la bestia, o sea Vale, van por ahí, pero ¿Para qué suben si no sabemos dónde está la bestia? Bueno, la bestia de momento Tampoco es que esté agarrando puntos, ¿sabes? O sea, tampoco me preocupa tanto No saber dónde está Porque no está agarrando puntos Pero bueno Yo creo que en el momento que Esa persona agarre puntos Pues obviamente vamos a saber Por dónde va a estar Bueno, espérate que mi personaje es tonto Y se quiere bajar de nuevo Va, a ver Desde aquí tengo buena vista Pero aún así no creo Bueno, se agarra eso como resbaladilla Increíble, ese camarada Aún así no creo Que pueda verla O sea Vale, ya me apareció el minimapa Estaba del otro lado Vale, chicos La vi, la vi, la vi Claro Cuando se queda inactiva Por un tiempo O sea, se queda parada Eh Ah, no Cuando agarra punto Porque ya agarra un punto Sí, chicos Agarra un punto Y ahora me aparece Que lleva uno Claro Y me apareció la bestia En el momento Vale, vale, vale Están agarrando puntos Y por eso es que me sale en el mapa Vale, chicos Ya sé dónde está Ya sé dónde está ¿Me puedo aumentar por acá? Sí, ¿verdad? O va a salir por acá Va, chicos Pues nada Tenemos que ir, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir Sí, sí, sí Yo creo que tenemos que ir Porque es que Esperar, o sea Güey, está agarrando puntos O sea, lleva dos Aunque no son muchos Es que es un chingo de tiempo O sea, ¿por qué le dan a la bestia Tanto tiempo? No entiendo O sea Ve, ya lleva tres Vale, pensé que por aquí Se podía pasar Pero no se puede pasar Para el otro lado ¿Por acá? Ah, no Está cerrado Chicos, pues nada No sé por dónde Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí Va, 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 hermanos Pues la bestia sigue agarrando puntos O sea, yo no digo más Yo no digo más, señores La bestia sigue agarrando puntos Pero está por acá Está por acá ¿Quién nos apareció? Va Están disparando, mis compañeros Están disparando Pero yo no sé Va, están disparando para acá Es porque va a caer por acá Va a caer Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la bestia Ahí va la bestia Marico La bestia está ahí, chicos Ahí está, ahí está la bestia ¿Dónde está? Ahí está Toma, toma, toma Perro, toma, perro Toma, perro Uy, uy, uy Va lagueado Bueno, no va lagueado Sino que se lagueó un poquito Va, hermanos Pues bueno Tres puntos de quince Vale, chicos Pero ahí está la bestia O sea, la bestia sigue ahí Va, hermanos No, no, no Esto está tirado Esto está fácil Va, esto está fácil O sea, no hay problema No hay mayor problema con esto Vale, chicos ¿Dónde está la bestia, señores? Va, va, va Por allá Va, por allá el wey Va, va, va Hermanos Esa bestia ¿Dónde estará? Ahora Ahora sí que ya me preocupé Porque está ganando puntos Y no sé cuánta vida le quede ¿Sabes? No sé si le quede mucha No sé si le quede poca No sé si No sé O sea, no sé No lo sé No lo sé Vale, hermanos Pero hay que estar seguros de algo La bestia no sabe cómo brincar O sea, no sabe cómo brincar, güey O sea Porque si no Ya estuviera ganando los puntos Estuviera ganando más puntos ¿Sabes? Estuviera brincando Va, va, va Por allá arriba Vaya arriba Vaya arriba Vaya arriba Vaya arriba Vaya arriba La bestia La bestia de Beast Vale, ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya aquí ya no lo puedo ver Porque está Él arriba Y yo abajo Chicos, pues nada No sé para dónde vaya a ir Pero está agarrando puntos Se va a agarrar otro punto Seguramente O sea, va tras otro punto Va, aquí hay escaleras Pero es que no lo veo Chicos, no lo veo No lo veo No lo veo Le quedan cinco minutos No sabe cómo brincar O sea, el güey no sabe cómo brincar Ese es el mayor problema Que él tiene Porque no sabe cómo brincar Y ese es Pues un gran error Vale, hermanos Pues bueno ¿Dónde está la bestia? Pues nada No la veo Se ha fugado Literal, se ha fugado O sea, no, no, no Chicos, la bestia no está aquí Pero a ver ¿Por qué no agarra puntos? O sea, yo no entiendo Si ya agarro tres ¿Por qué no agarra a los demás? No intenta agarrar a los demás ¿Sabes? No sé si todos estén arriba O sea, es que A ver, amigos Para quien quiera jugar A este minujuego Acuérdense que hay un gatillo El cual Es con el que vas de reversa Pues con S la aprietas Y encima aprietas La letra X Y ya automáticamente Te hace brincar O sea, te hace brincar Por los edificios ¿Vale? Así que bueno Para quien quiera Para quien quiera jugar No, no está la bestia Vale, la bestia mató a alguien Vale, la bestia mató a alguien ¿Por dónde está? Va, va, va Está por acá, chicos Está por acá Bueno, la bestia Por fin ya hizo La primera matanza Que no es el objetivo De la bestia En este minijuego Está ahí Vale, el objetivo De la bestia es Agarrar puntos Pero no entiendo Por qué no agarra Claro, sí entiendo Porque no sabe Cómo hacerlos No, 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 no Vale, mátenlo, mátenlo, mátenlo Aquí, chicos El que tiene granadas Porque hay varios weys Que tenemos cosas diferentes Por ejemplo El que tiene granadas Debe de De aventarle una Y eso lo tumba O sea, lo deja ahí Tonto en el suelo Y ahí lo podemos machacar Pero bueno Es que el de Vale, vale Ahí está Ahí está Viene para acá 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 No, marico Ese wey es un crack Un maquinón ese wey El ferra Madre mía Con razón Es que el ferras Siempre ha sido muy bueno El ferras es muy bueno Y la canaca Vale, chicos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque ese wey viene por ahí Viene por ahí Está por ahí Va, va, va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va, va, va Está ahí, está ahí Está ahí Va, está ahí O sea, wey Se está concentrando en matarnos En vez de hacer los puntos Vale, chicos Ya está Ya está Lo machacamos Lo machacamos ¡Epa! ¿Dónde va maquinón, eh? ¿Dónde va maquinón? Uy, me acabó Me descontó Chicos, pues nada Este wey lo matamos O sea, este wey no sabe Ni qué pedo hacer O sea, chicos Ese es el problema De que la gente No sabe qué hacer Pero bueno, bueno Ya les digo yo Que lo que tenemos que hacer Es A ver, si eres la bestia Te toca ir por los puntos ¿Vale? Nada más Vale, vale Está hasta allá Lejísimo la bestia, eh Esa bestia ¿Cómo se mueve, eh? ¿Cómo se mueve? Madre mía Ya, ya, ya sé Por qué se llama la bestia Porque se mueve muy rico Vale, a ver Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Coladera, wey Coladera, wey Va, va, chicos No sé dónde está, eh Vale, esta arma, esta arma Esta arma Vale, perfecto Es que yo no tengo munición Y yo no tengo granadas Ni explosivos ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, vale La bestia salió La bestia salió tirada La bestia salió tirada Perfecto Vale, vale Esa era lo que necesitábamos O sea Que de una explosión Efectivamente lo que les venía platicando De una explosión La bestia lo tumbas Aunque no lo mates Lo tumbas Y ahí, bueno Ahí puedes aprovechar con tus amigos Con tus compañeros Para machacarlo Pero bueno, manos ¡Ojo! Que se va a unir más gente Está bueno Sí, porque chicos Esta bestia no sabía cómo brincar O sea Espero que a quien le toque La bestia O sea, porque van a ser más bestias Van a ser como tres Eh, pues espero que A los que les toque la bestia Sepan cómo brincar Porque es que Es una Está feo el juego Si no saben cómo Hacer las cosas ¿Sabes? O sea Los puntos están arriba Por eso es que la bestia Nada más agarró tres puntos Porque los que Agarró la bestia Son los únicos puntos Que se pueden agarrar por abajo ¿Vale? Pero claro Los demás puntos Los tienes que agarrar brincando Haciendo el super salto Que es un salto muy alto Espero que alguien lo haga Para que ustedes vean Porque creo yo Que ninguno de los Sí, no han visto Cómo brinca la bestia ¿Verdad? Creo que no me ha tocado Ni a mí Vaya chicos Pero bueno Hermanos Eh, vale, vale Yo espero que a alguien De la bestia le toque Perdón A alguien que sepa Les toque ser la bestia Y sepa cómo agarrar los puntos Brincando Vaya chicos Pues bueno, vamos Son tres bestias Efectivamente Tal cual lo dije Tal cual fue Vale hermanos A ver Eh, me preocupa Porque seguramente Uno de esos güeyes Sabe cómo hacer O a lo mejor dos Sabe cómo jugar O a lo mejor los tres Y entonces ahí cuando ya Me preocupo tanto Me preocupo tanto Encima son 15 puntos de control O sea, siento que es muy fácil Para las bestias Cuando sabes jugar Como, cuando sabes brincar Y todo ese pedo Creo que es muy fácil Para las bestias Vale Uy, se están Uy, se están machacando una Se están machacando una Y no me había dado cuenta No me había dado cuenta Adiós Iván Vale, vale Se echaron a un camarada Vale, ahora vamos Por la otra bestia Otra bestia ahí Madre mía ¿Cuántas bestias hay ahí? Vale, vale, vale No, no, no Chicos, ya está muerto Este güey Vamos Agujeradísimo El camarada No, chicos Ya llevamos dos bestias menos Queda una Güey, pero por qué O sea, de dónde salieron O sea, qué pedo Yo creo que no sabían Tampoco qué hacer Pero bueno Yo espero que la última Que es el señor Nuni Eh, sepa qué hacer O sea, güey Es que tiene que saber qué hacer Vale, chicos Yo me voy por este lado Por favor Vale, hay güeyes lanzando Bengala No sé si lance Bengala Para decirme que ahí está Creo que ahí está, eh Creo que ahí está Porque están lanzando Bengalas para allá Vale, chicos Pero bueno No lleva ningún punto O sea, güey Queda solamente una bestia Y no lleva ningún punto Güey, pues nada Va, 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 va A la impro Ahí está por ahí El camarada ese Es mi compañero Vale, chicos Vamos Subimos Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? Va, va, va Ahí está Ahí está la bestia Vale, chicos Lo tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Cazadísimo el güey O sea Aunque brinque ¿Vieron cómo brinco? O sea Ese es el super salto Ese es el que le digo Que la gente no sabe hacerlo Es el problema de este minijuego Que la gente no sabe Cómo hacer el super salto Y creo que no viene ningún Como tutorial así En la pantalla Que luego te dice Presiona este Y presiona el otro Y presiona el otro Para brincar más alto Creo que no viene Ningún tutorial así Pero va a darse a la bestia Güey, me parece que está aquí ¿Eh? Aquí no De aquí no me voy De aquí no me voy ¡Nuni! Que puedes estar ahí O sea Esperando a que nos vayamos Pero no, chicos O sea Si te sale ahí la bestia Ahí me voy a quedar O sea Güey, paso, eh Paso, paso Vale, ese güey va Vamos A ver a qué hora sale Este güey No va a salir No va a salir No va a salir Cómo me gustaría Tener granadas Aquí el de granadas Debería de echar una Para que lo Lo empiece a bajar Le empiece a bajar vida, eh Pero el de granadas No sé No sé qué está haciendo el güey Va, va, va ¿Dónde está? Va, va, va ¡Eh! ¡La bestia! ¡Eh! ¡La bestia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Eh! 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 Vale, vale, chicos ¡Uy! ¡Uy! ¡Brinco, brinco, 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 brinco! ¡Corre, brinco, brinco! ¡Corre, brinco, brinco! Ahí está, ahí está, ahí está La bestia Es que ese es el super salto, chicos Es el super salto Vale, ¿dónde está? ¿Dónde cayó? Vale, cayó ahí Va, va, va Ahí está Uy, uy, uy Aquí perdí mucho tiempo, chicos Nada, nada, nada Necesitamos ya matarlo Hay que machacarlo ¡Machacarlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! Casi lo mato, casi lo mato, chicos Está nada de vida O sea, está nada de vida Vale, vale Aquí me aviento como Si no hubieron mañana, ¿sabes? A ver, ¿dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Vamos a buscarlo, chicos Vamos a buscarlo O sea, le queda nada de vida El problema es que hay vidas Por ahí regadas en el mapa Y él las puede utilizar, ¿sabes? Pero bueno Vale, chicos Por las escaleras Vale, vale, vale Queda una bestia nada más Y tiene tres puntos de 15 O sea, no creo que le dé tiempo Pero es que no entiendo O sea, es muy fácil para la bestia, ¿no? Güey, no entiendo No entiendo por qué Bro, pero si te quitas Por favor, gracias Bueno, llega el otro güey Se pone en medio Vale, chicos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Todo el squad Todo el squad, ¿eh? Todo el squad Vale, vale Está por ahí Está por ahí la bestia La vi, la vi, la vi Ya está, está muerta Muertísima Vale, muertini Vale, chicos Aquí está la bestia Ah, que se fue la bestia Porque no pudo contra nosotros Pero bueno, bueno Si les gustó este minijuego Que a mí me encanta Pues hay que dejar Bonitos likes, ¿vale? Muchos likes Y yo les voy a traer más juegos como este Obviamente siempre es de noche aquí Así que bueno No puedo ponerlo de día Pero si les gustaría Pues yo los traigo Más a menudo Más seguido Y pues nada Vamos por aquí Lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Compadres Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!